Atención Bochorno e indignación Total discriminación Influencer Disintotilcara Trató a la gente De bolivianos Namaste Namaste Nos encontramos en Jujuy Y vamos a estar documentando Todo, vamos a estar moviéndonos Comiendo un poco Conociendo la cultura Y acá está lleno de bolivianos Ahí hay bolivianos Un poco de eso El cabeche Y nada Un espectáculo Así que vamos a estar Vamos a estar Este es el camino a Bolivia Estamos privi a Bolivia Así que va a estar espectacular Así que Namaste hijos de puta No, no sé cómo Comenzar el análisis de esto Que acabamos de ver Sabés que lo grave Además de los comentarios Que acaba de emitir Y escuchamos Por parte de este muchacho Es que hay un montón de gente Que sigue a este tipo de personajes Y que copia a este tipo de personajes Que trata de esta manera Discriminatoria A los jujeños Les dice bolivianos Como si fuese algo malo Porque el hermano es boliviano A nosotros nos dicen argentino Ellos son bolivianos Hay paraguayos, uruguayos Pero en la Argentina Muchos lo usan como discriminación Ser boliviano para muchos es discriminar Y no es así Y está totalmente equivocado Este personaje Realmente es preocupante Gustavo A mí me alerta que tenga La cantidad de seguidores que tiene Porque uno comienza a buscar A rastrearlo Y hay mucha gente Que acompaña los comentarios De este muchacho ¿Correcto? Sí, un cabeza de termo Un flor de salame En realidad para decir Términos suaves ¿De qué vive el estúpido este? Y la verdad que no es alemán Tampoco él No es noruego Entonces estar discriminando Y diciéndole Porque tampoco es un insulto Pero viven de esto Viven de este tipo de difusiones Termina, digamos Monetizándose Los videos que ellos Difunden de alguna forma Claro, claro Es creador de contenidos digitales Gavino Silva Es el nombre Gavino Silva Y la verdad que una estupidez Lo que hizo Pidieron por supuesto Todos, muchísima gente allí Que sea retirado O expulsado de la provincia Tiene una denuncia por discriminación Va a tener que presentarse En el INADI Porque la verdad que Quizá sea gracioso Quizá para tener más seguidores Pero la verdad que la pifió mal Muy desafortunada La frase que emitió Y desde aquí por supuesto También lo repudiamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!